Hola chicos, bueno, podemos continuar con el Mundo 4x4, río Así que estoy instalándome mucho en los niveles, río Es bastante difícil, pero me está complicando bastante con usar el Mini Mario, río Así que va a estar difícil, río, si consigo usar la hipo, río Será manco, río A ver, lo que quería era pasármelo con el Mini Mario, río Pero luego hay un montón de bloopers, río No me toques, río, por favor, río No me toques, río A favor, río, balito bloopers, como lo jodió ¡Mía, lo! ¡Mía, lo! No me toques, río Pues la primera moneda, ¿dónde está, río? Dios, ni carajo, te lo voy a saber Aquí llegamos a un checkpoint, río Aquí creo que está la primera moneda, río Por acá La madre de un mutuo blooper que me toca Siempre me da molesto, río ¿Dónde está, río? Aquí no está, río Ahí está, río Un gran chamaco, río ¿Por qué empiezan a liarla cuando estoy grabando el video, río? Líralo O sea, la verdad que no sé por qué puedo de Mini Mario, río Para que me da aviso, río Movernos más rápido en el agua, río No, no, no Si, la blooper, río Tío, si, la blooper como lo jodió, río No, papá, no me muevo, tío, apenas estoy medio tenso, río Si, será Si, será Si, será Si, será ¿Por qué se mueve a la izquierda, río? ¿Por qué se mueve a la izquierda, río? Si, será, río Si, será, río A ver Esto es lo que más me complica, río Porque es la ¡Moneda, río! ¿Por qué no toca el T-Swift y ya? Dios, siempre me complica hacer eso ¡Míralo! Entra acá, río Si, por acá está la moneda, río Venga, primera moneda, tío La segunda está abajo, tío, por acá A ver si no me tocan, que hay estos hueleones Música 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 Poco la moneda, tío Toboff, goce, río Me toco la moneda, tío, y lo iba subiendo, tío Héctor, fútbol que es lo que los bloopers publishing Me toco los blooper, dije, tío Ya sé que dije los blooper, tío allí, tío Ah, se te quita la moneda Música metemos al tubo y ojalá pueda hacerle ese haga una vida no he escuchado si ya se está bajando la pila porque siempre tengo que cargar la pila de windmob para poder jugar y así que va a complicarle a nadie venga vamos a acá 1,2,4,4 fatas y si por aquí no hay camino bueno aquí hay una estrella si efectivamente por aquí sí que hay un PSW que hay un PSW por acá el problema es que hay una medida que también ¿dónde está la otra estrella? me acordé que está por acá ok ok dios por aquí debería estar dios no sube dios te baja dios a ver creo que por acá está la moneda dios yo pensaba que iba a trabajar con el S no es el murador dios si es raro aquí está la moneda dios y la tercera está en el camino secreto dios y la tercera está en el camino secreto dios y la tercera está en el camino secreto dios y la tercera está en el camino secreto dios y bueno aquí una vea chamaco dios a ver voy moviendo la mienta por acá está dios por aquí debe estar dios no pero voy a bajar un poco de pulso voy a sacar dios la puerta el camino dios y la cara no es la puerta no ya me acuerdo de dónde está la puerta dios está acá no por aquí no es dios por dónde es coño está la puerta creo que está por acá dios si ahí está dios y métete que tenga cuidado por la vale eso es lo que yo estoy pensando cuidado con eso dios porque hay que coger dios a madre dios adiós adiós de dios adiós 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 llegar con el chiquito yo quiero estar con Yossi ya, metes al turbo venga Leo tío, lo que da a misa es estar con el chiquito me da a misa con lo que cuando estaba montada Yossi tío, es como que what puto la quito tío esto me tiene harto puto mierda tío o sea ¿por qué sucede todo el día tío? o sea, ¿qué pasó tío? a ver si se puede hacer esto me da un 1-up tío otro nivel completado tío apenas llevo un no no, 73 tío millones solamente para hacer un springman tío haciéndolo, completándolo rápidamente tío que va a costar de nuevo tío de nuevo tío mundo 4 castillo tío haciéndolo que había un nebor tío pero ahí está la flor de fuego tío ya que hay un nebor tío que se laguea todo el mapa tío si, dicho que se laguea todo el mapa tío hace que hace que hace que no pueda jugar hay que estar alejado de la zona tío o sea que eso le consume bastante procesamiento porque un montón de monedas tío son polígonos tío creo que son polígonos las monedas tío para decirlo porque ya estoy yendo con capítulo los pilares espinosos tío venga tío venga tío ah necesito darme la vuelta tío finalmente tío venga Tengo que esperar un momento tío me acordé tío me entro venga tío Eso es lo que me da más, me da flojera, teo. Pero yo quería el Dr. Bongo, teo. No, este no, teo. Pero una vida no, teo. A ver. Oiga. Emilio. No, 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 no. No me di cuenta de eso, teo. Ah pero Puta boca Oh dios Y por qué no Se está agitando el winmob cuando se está agitando Puta madre No agita Es extraño Porque los winmob tienen que agitarse Deja el tubo de hoy No solamente leo Ah porque aquí hay un motor de camino Joder Venga aquí se queda caída la moneda Ah pero son chamajos Pero por qué no se bajó el loco Que raro No maldito dios No maldito dios Dejamos a Wendy Bueno Esto sí que le recomiendo con el hélice O con el mini hongo Ya que se puede hacer Una de las dos maneras Es subirse allá viva Con el hélice Y es por esto Dentro del agua Antes no Antes Bueno En la computadora Si se me la haría un montón Yo por tanto agua Pues si debe de estar dentro del agua Dio O sea Dentro del De ahí Dio Capito dios Capito dios Venga Listo Pero aquí hay una sorpresa En este nivel Dio Ahorita van a ver por qué Como siempre El vado señor Se queda solo Y tiene que ir por su nave Sos estúpido ¿Verdad? Pues si Estúpido Dio ¿Dónde vas? A la nave Dio Esperad Esperad Dio Bueno Creo que es la última parte Dio De esta zona Dio Así que entramos Dio Se me ha guardado Los datos Dio Son las 20 horas 20 minutos Dio Llevo Nada Dio Y luego Con el juego Dio 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 Va a hacerle daño Dio Si lo tocan Dio Como me ha pasado Dio Así que Recomiendo Que Si hagan esto Ojalá No lo Lo extivaran Dio Ojalá Lo extivaran Dio Dio Lo extivaran Dio Dio No lo extivaran Dio No lo extivaran esa flor de hielo, tío. Bueno, aquí sí que se ve el día de tener cuidado con mis zapatos, porque si giras, te vas a caer al arriesgo, tío. Yo mejor, mejor todo el de la y se ya. Ahí, mejor funcionado, tío. ¿Por qué me estás preocupando por acá, tío? Ah, yo quería tener el elixir al final. Mira. No puede ser, tío. ¿Por qué siempre me pasa eso, tío? Está burbudece, tío. Son maricones, ¿verdad? No, pero yo quería chocar, tío. Venga. Entra el tubo, tío. No se, no se falta eso, tío, si no, va a ser así. Venga, aquí es pelear, tío. Pues sí, la verdad es que puede hacer esto, tío. Listo. Completamos el nivel de lío. ¿Saben qué? Eso es más difícil, tío. Si lo hace sin hongo, tío. O sin hélice. Que no. Que da mierda. Y eso sería todo, tío. Pues siempre me estoy complicando más con las partes. Lo veremos en el mundo 5. Así que espero que les haya gustado, tío. Ya hemos juntado la moneda en el mundo 4, tío. Ya hemos juntado... 4 mundo, tío. Así que nos vemos en el siguiente video, tío. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.